Bueno, ese es el sexto festival que hacemos de la diversidad, esta vez de la diversidad hicimos antes de la diversidad sexual que estaba organizado por un grupo de local que se llamaba Puertas Abiertas al Sur. Ese grupo se disolvió, tomó otros rumbos y desde el año pasado lo interesante de este festival es que lo hacemos entre autoconvocados, gente de otras organizaciones o personas que se suman a hacer este festival. Que es muy interesante porque como es un festival de diversidad y a llegar otras voces de otros lugares se amplía el término de diversidad, no es solamente la bajada de un grupo que es inevitable sino que es mucho más amplio y es mucho más lindo para crecer, digamos. Seguro. Bueno, y comienza esta semana, ¿cuántos días son? Esta semana, el 9, el festival duró siempre 3 días y este año lo hacemos igual. Comienza el 9 de enero, ahora el jueves, con una radio abierta y continúa el viernes y el sábado. Acá mi compañero puede hablar de la programación. Bueno, a ver, ¿cómo va a ser para que la gente pueda participar? ¿Se pueda anotar o, bueno, simplemente vaya al espacio donde estén todos reunidos? Bueno, el jueves, como decía Analia, hacemos una radio abierta desde acá, desde la Plaza Pagano. Si alguien quiere participar con algún texto, música, poesía, lo que sea, es abierto y se transmite por Radio La Negra, por internet y por la frecuencia de 90.1, que es la de Radio La Negra. A la noche hay un espectáculo poético musical que se llama Poemario transpirado en el Galeano. Hay que ir un rato antes a reservarle el lugar, la entrada. Y el viernes es desde FM Alas una convocatoria para hacer un programa en vivo, que también se puede escuchar por internet o por la radio. Y ahí va a haber entrevistas e intelectuales y ahí es el momento de profundizar un poco en algunos conceptos. Y después el sábado, si querés, contalo vos, Ana, si nos vamos tú. El sábado, Ana, ¿qué tenemos? El sábado tenemos la marcha, la famosa marcha que sale a las 20 horas del Galeano. Y después nos convocamos acá a la Plaza Pagano cuando terminemos la marcha. Van a estar Tierra Negra, que es una banda local, y Féminas, que es un grupo de chicas de San Martín de los Andes. Y terminamos con sorpresas. Lo que quería también hacer hincapié es que este año tenemos como invitadas a Susy Jock y a Marlene Guayar, que son dos activistas trans. Invitamos a todas y a todos a que se acerquen a escucharlas y a conocerlas, porque realmente la propuesta que tienen es muy interesante. Van a salir con el corazón más grande y por eso con la cabeza más abierta. Estas son militantes que vinieron hace dos años y realmente a veces hablamos con los compañeros y las compañeras y muchas veces creemos que nos cambió la militancia a partir de conocerlas. Tienen una mirada muy inclusiva desde otro lugar, desde otra postura que te hace acomodar. Uno de los lemas del festival es que nuestras voces corresponden también en la suma de otras voces. Otra de los lemas es una frase de Susy Jock que es Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Vamos tirando algunas ideas para que se vayan acercando y participen. El festival tiene que ver con repensarnos, con romper los binarismos, con más allá de festejarnos, que es la forma de militar, es pensarnos y hacer un mundo mejor. Seguro, digamos, llamar a la reflexión y también a reconocer a todos por igual. Sí, sí, a veces cuando no escuchamos otras voces no las conocemos, que es un tema, lo que no se nombra no se conoce y a veces cuando se nombra se categoriza y empezamos con otra vez los cajoncitos donde no se puede mover. Esto tiene que ver con un movimiento, con nombrarse para poder moverse nuevamente. Son trans que los trans tienen una cuestión de transitar y de transformarse. Esa es la invitación que hacemos a la comunidad bolsonera. A mí me gustaría decir algo para cerrar entonces, que invitamos a toda la comunidad a sumarse el sábado 11 a las 20 horas, a recorrer las calles céntricas del Bolsón, acompañarnos, a festejarnos, a celebrarnos, a celebrar todas las formas de amor y bueno, y terminar en la plaza con un recital musical gratis para compartir con la comunidad. Y los que tengan ganas, en la noche sigue la fiesta en Estación Encuentro. Bueno, esa es la idea. Están todos invitados y todas invitadas y todos invitados.